José Luis Teruel considera que es una medida positiva e interesante que el Gobierno de Mariano Rajoy permita endeudarse al Gobierno regional a largo plazo en 617 millones de euros. De esta manera, dice Teruel, Castilla-La Mancha dejará de ser una comunidad vetada. Las medidas adoptadas por el Gobierno regional han servido, además, en esa misma línea, para garantizar la prestación de los servicios sociales básicos y para que Castilla-La Mancha podamos decir claramente que hoy es una región normal y no es una región vetada como ocurría con el anterior Gobierno regional. El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene una deuda heredada con proveedores de 3.500 millones de euros. Por eso, indica Teruel, el Gobierno de Mariano Rajoy Cospedal está presupuestando los gastos y registrándolos para luego poder pagarlos. Y no como ocurría con el anterior Gobierno regional, que como saben ustedes, nos hemos encontrado cientos de miles de facturas que no estaban ni registradas ni contabilizadas y que, por supuesto, vamos a pagar y, por último y más importante, pagar esos gastos. Yo creo que esa es la dinámica normal y habitual y esa es la dinámica en la que este Gobierno regional está trabajando en estos momentos. Además, añade, con la línea ICO se da la respuesta a uno de los problemas más importantes que tiene la región, que es la falta de liquidez, y se hará sin que el Gobierno tenga que endeudarse más. Cambiamos, cambiamos deuda no financiera, que sería la que se le deuda a los proveedores, a los que han prestado servicios para la Junta de Comunidades, cambiamos deuda no financiera por deuda financiera, para que nos entendamos. Es decir, en lugar de deberle a los proveedores, los proveedores ven satisfechos, ven cobradas sus facturas y lo que hace la Junta de Comunidades es adeudarle ese dinero a las entidades financieras. Con lo cual, asegura, a corto plazo se dará solución a la problemática de muchas empresas que no pueden hacer frente al pago de los salarios de sus trabajadores.